Este pequeño objeto Es la fábrica de armas Cuando le damos doble clic Nosotros escogemos que clase de arma Se puede reflejar ahí Si yo leo el rocket launcher Voy a mostrarlo ahí Ok Rocket Launch Cambiamos Podemos escoger otro Yarn 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 ok entonces ya ok aprenderás a cambiar la cajita por la tuya de tu preferencia y como calibrar el arma para que quede o en la caja girando o estática ok comenzamos primero vamos a la carpeta donde tenemos instalado el Udeka y la versión que tengamos en mi caso Udeka 2013 siempre van a estar en development srs y vas a ir donde dice Udeka después clases y vas a buscar Udeka Weapon Pickup Factory es el nombre Tienes que tener instalado context entonces que haces coges la carpeta de clases si quieres lo abres directo o lo haces como lo hago yo tomamos Pickup Factory lo arrastramos ahí está que vamos a modificar que vamos a modificar la parte de Fall que tienen en sus declaraciones con las funciones booleanas las propiedades y demás pero lo que nos interesa es como está por defecto que es esta parte de acá abajo según las propiedades por defecto según las propiedades por defecto como sacamos esto de la siguiente forma vamos al Content Browser donde dice Actor Clases aquí están las clases previamente hechas las que vienen de fábrica con el Udeka vamos donde dice Pickups Weapon y este de acá abajo es la clase que estamos modificando Weapon Pickup Factory le damos clic en el terreno donde estemos trabajando y le damos a decir Agregar Pickup Factory Here y ahí está ok le das doble clic y puedes escoger el arma que necesites como se vio antes en mi caso a mi me gusta escoger el Rocket entonces vamos a ver como se ve el Rocket entonces vamos a ver como se ve el Rocket acá ahí está el Rocket está girando ok vamos a modificar y vamos a dejarlo estático cerramos todo llegamos acá donde dice Cruteid ya le escribí False de Falso le decimos Guardar y compilamos para los que no sepan compilar solo vuelven a abrir el editor normal yo ya lo tengo configurado acá con mis botones voy a mostrar en el próximo tutorial entonces compilo vamos a ver si tiene errores ok ok no hay errores cerramos y abrimos el editor pueden hacerlo así manual ok volvemos a abrir la al Pickup arma Pickup Factory clic derecho doble clic nos abre la ventana escogemos cualquiera cerramos el diálogo cerramos el diálogo cerramos el browser y lo ensayo y ahí está estática ok ya la tenemos estática ahora vamos a cambiar la cajita y vamos a quitarle la la partícula que tiene ok entonces esta caja es la que ya tengo diseñada en Blender de acá quiero que salgan mis armas está sin texturizar pero eso a cabo final va a ser texturizado ok lo primero que voy a hacer la exporto como FBX no hace falta que sea malla esquelética nada más tiene que ser una caja una malla normal está bien la selecciono la exporto ok entonces abrimos el editor aquí tenemos que importar el paquete como lo hacemos content browser importar vamos donde lo tengo donde tengo el export y acá está lo abrimos caja de armas el grupo mesh caja de armas le doy ok y acá lo tenemos este era un previo que tenía de estudio lo voy a eliminar no deja forcemos así a todo ok entonces este le damos doble clic para abrirlo ok aquí que nos abre vamos donde dice colisiones auto-comebacks aplicamos y ahí ya tenemos nuestra nuestra malética y acá van a salir las armas como yo lo quiero entonces cerramos clic derecho importante esto tenemos siempre que guardar antes de utilizarlo en un real scripting entonces le decimos guardar ya habíamos escogido el paquete y listo ya que guardó volvemos a dar clic derecho decimos copiar full name to clickboard clic cerramos content browser cerramos el el editor le decimos que no grabe porque pues no necesito grabar esto del juego ok blender minimiza volvemos a content volvemos a content entonces seleccionamos esta parte donde dice static mesh pick up weapons y le damos pegar edit paste y ahí está static mesh tuto cajas nombre de la apuntada hacia la malla guardamos vamos a compilar le damos clic esperamos a que nos muestre la advertencia para decir que sí ok ok acá está empecé a reconstruirlo le decimos sí y esperamos a que compile ahora vamos al editor ok llegamos al editor vamos a probar que funcione ok vamos actor class dice pickups weapon weapon pickup factory lo señalamos y le damos clic derecho fuera agregar que es add y podemos dar doble clic ok ok aquí tenemos nuestra arma ustedes dirán que pasa tenemos que retirar la partícula la partícula que tiene abajo amarilla tenemos que bajar el arma que se vea natural dentro de la caja y vamos a trabajar en ello entonces cerramos quiere grabar no ok llegamos acá más abajo de donde cambiamos entonces tiene una una parte que dice traslación o translation en inglés entonces en z tenemos menos 44 esa es la altura que tiene el arma en estos momentos voy a ponerle un menos 24 acá nos toca calcular 24 grabar compilamos y abrimos el editor mismo procedimiento pick up weapon pick up factory clic derecho lo agregamos doble clic vamos a poner nuestra arma cerramos cerramos clic derecho le damos play ok ok que tan abajo nos quedó mucho mejor ok volvemos a cerrar ahora ahora voy a eliminar la partícula la partícula comienza desde acá donde se crea este objeto hasta aquí donde está el glow effect toda esta línea se tiene que eliminar entonces para yo no borrarla ni tener problemas en el futuro la documento con una barra y un asterisco y acá al final lo cerramos con un comentario y un asterisco y una barra se graba comentamos sobre errores rubo warnings está bien cerramos abrimos 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 una vez abierto lo operamos por última vez Ok, queda, simple, realmente interactuable Esto es todo por hoy, chau chau, totalmente intelectual, esto es todo por hoy, chau chau.